Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final. Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio, con el único fin de pasar un momento de entretenimiento. Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? Y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar cuánto me está generando solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas Dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra el canal cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver Guillermo Aguilar Perfume al día de hoy tiene 74 mil 500 suscriptores los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan, que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a ver qué tan activo se encuentra por ejemplo su video más reciente lo subió hace dos días y ya tiene más de 2 mil 500 visualizaciones el segundo con más de 2 mil 200 el tercero con más de 1 mil 100 el cuarto con más de 400 y su quinto video más reciente con más de 11 mil visualizaciones hace 11 días aquí como pueden ver es un canal que se encuentra sumamente activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido y bueno aquí como pueden ver su primer video lo subió hace 16 años y al día de hoy tiene 6 mil 200 visualizaciones el segundo con más de 3 mil 900 el tercero con 409 el cuarto con más de 1 mil 500 y su quinto video con más de 2 mil 100 visualizaciones todos estos videos lo subió hace 16 años lo cual quiere decir que tiene esta misma cantidad de tiempo subiendo contenido a este canal y ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular tiene 11 meses que lo subió y al día de hoy 4.2 millones de visualizaciones el segundo con más de 1.2 el tercero con más de 604 mil el cuarto con más de 377 mil y su quinto video más popular con más de 347 mil visualizaciones aquí como pueden ver es un canal que ha venido de menos a más vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este interesante canal y bueno aquí como pueden ver nos dice que Guillermo al día de hoy tiene 1.179 videos en total 74 mil 500 suscriptores más de 17.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo gente y que se creó el 22 de marzo del 2006 que se encuentra en el ranking 1461 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 1500 personas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera las 533 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como YouTube nos paga es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 533 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que es el total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 266 este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que les mostré al inicio del video en donde les compartí el CPM de mis dos canales probablemente el CPM de este canal ronde como mínimo 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 1066 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 533 mil visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy al mes serían como mínimo 133 dólares y como máximo podría generar hasta 2100 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando alrededor de 21 mil 445 pesos aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación espero que les haya gustado este análisis si así fue no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video y y y